Hola hola a todos bienvenidos a una nueva semana más a mi canal yo soy Maya y este es mi canal Maya Chan para hoy les tengo una receta súper fácil económica y deliciosa son unos paninis y te voy a enseñar tres opciones vamos a mi cocina para empezar estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los paninis junto con tres riquísimas salsas vamos a hacer una salsa pesto y para esto vamos a necesitar ajos cilantro limón cebolla blanca albahaca un poquito de aceite sal y pimienta al gusto para nuestra próxima salsa es una salsa pomodoro y usaremos pasta de tomate azúcar orégano ajo agua sal y pimienta al gusto nuestra tercera salsa es una mantequilla de ajo necesitaremos mantequilla con sal y ajos enteros sal al gusto para complementar los paninis y hacerles únicos y espectaculares vamos a usar tocinetas tomate cherry champiñones queso mozzarella jamón queso parmesano y queso crema acompáñenme hasta el final del vídeo para que veas cómo hacemos estas delicias empezamos por hacer las salsas la primera es la de pesto ya que esto debe marinar es más si puedes hacer esta salsa el día anterior será mucho mejor cortamos finamente el cilantro y las cebollas lo más pequeño posible si tienes un procesador de alimentos lo puedes hacer ahí también si es tu primera vez en mi canal suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos vídeos y puedas disfrutar de estas riquísimas recetas nuestro próximo ingrediente es el ajo y te voy a enseñar un secretito le vas a poner un plástico o un papel film a rallador en la parte más fina y así cuando vayas rallando los ajos todo va a quedar en el plástico no vas a tener desperdicio de nada vas a hacer esto con todos los ajos que vamos a usar el día de hoy ya con todo picado empezamos a mezclar ponemos en una taza el cilantro la cebolla y la pasta de ajo le vamos a añadir un poco de aceite de oliva y sazonamos con sal y pimienta al gusto le vamos a dar un toque de albahaca y unas gotitas de limón si no tienes limón puedes cambiarlo por vinagre pruébalo si está a tu gusto y simplemente la vamos a dejar macerando hasta que vayamos a hacer nuestros panitos es el turno de la salsa pomodoro en una tacita ponemos la pasta de tomate y esta es una receta súper rápida hoy estamos haciendo recetas de aprovechamiento convertimos ese pan viejo y duro que tienes en casa en algo espectacular con estas tres salsas muy sencillas y fáciles de hacer en la pasta de tomate agregamos azúcar orégano albahaca pasta de ajo y agua para que sea más fácil de mezclar le agregamos unas gotitas de limón sal y pimienta al gusto revolvemos y probamos y así nada más tienes una salsa deliciosa para pastas pizzas y para nuestros deliciosos panitos por último hacemos nuestra mantequilla de ajo te preguntarás cuánto ajo le debo echar para la mantequilla muy sencillo por cada cucharada de mantequilla le vamos a agregar un diente de ajo y sal si es opcional va a quedar a tu gusto lo único que tenemos que hacer es mezclar estas dos cosas tan fácil como esto y tienes una mantequilla de ajo para usar en cualquier ocasión ah ya tenemos nuestras salsas listas y macerando vamos a cortar el resto de los ingredientes para nuestros paninis todos estos ingredientes son opcionales le puedes agregar al panini lo que más te gusta yo solamente te estoy dando ideas para que tú experimentes en casa voy a cortar en laminitas lo que es cebolla roja champiñones el jamón y el tomate cherry si te está gustando este vídeo dale like y compártelo en todas tus redes sociales así nos ayudas a que el canal siga creciendo y muchas más personas puedan tener acceso a este contenido si tienes dudas o sugerencias escríbeme en la caja de comentarios que con mucho gusto yo te ayudaré ya tenemos todo listo para preparar los paninis tengo el bacon y los champiñones cocidos en el sartén los champiñones se cocinaron con el aceite del tocino y así que te podrás imaginar el sabor y el olor que tienen estos están espectacular tomamos nuestro pan que puede ser francés o pan de molde que por ciento tenemos una receta increíble en el canal y les dejo el link ahí en la caja de descripción abrimos nuestro pan en dos para que nos rinda más y también para que nos quede más tostado a nuestro primer panini le ponemos una base de mantequilla de ajo vuélvete loco y ponle bastante estos paninis van a ir a gratinarse si no tienes gratinador los puedes hacer en una sartén a fuego bajo los tapas y los dejas que se cocinen ahí muy bien hasta que se derrita el queso la segunda capa es el queso mozzarella luego le vamos a poner unas tiras de bacon tomate cherry y es que nada más imagínate esto que tú vas mordiendo y sientes el crunchy del bacon el jugo dulzón del tomate y el toque de agua super delicioso esto lo vamos a espolvorear con un poquito de albahaca que va a hacer que todos los sabores se exploten en tu boca sal y pimienta al gusto y por último le damos un toquecito de queso parmesano para el segundo pan le ponemos una base de pesto vigente esto tiene un olor espectacular mira nada más qué lindo se ve esto y lo fácil que es preparar mire que con ingredientes tan sencillos fáciles de encontrar y económicos se puede hacer una delicia en casa a este le voy a poner champiñones para los que están a dieta o no les apetece comer carne hoy le ponemos queso crema y esta combinación con el pesto es una maravilla luego lo coloramos con un poco de queso parmesano por último en nuestro panini de salsa pomodoro tomamos el pan y le esparcimos la salsa muy bien mira cómo se ven las especias le ponemos el jamón unos aritos de cebolla queso parmesano todo lo que quieras y listo ahora sí esto se va al horno con el gratinador encendido por 5 minutos a 190 grados o lo puedes hacer a fuego bien bajito tapado por 5 a 7 minutos hasta que el queso esté derretido te animo a que hagas esta receta y la compartas en todas tus redes sociales sígueme y etiquetame como arroba canal de mayachan el link lo vas a encontrar en la caja de descripción y ahí mismo encontrarás la lista de ingredientes para que puedas hacer esta receta en casa mis amores esto hay que comérselo ya en caliente no sé por cuál empezar a ver empezamos con el de champiñones mira lo lindo que se ve los colores está súper tostado y la cremosidad del queso el sabor de los champiñones y el pesto son una fiesta en la boca el de bacon tal como lo me lo imaginaba exquisita la mezcla de estos sabores el ajo la mantequilla tomate bacon queso es infalible y el pan con la salsa pomodoro es como comerte una pizza pero la mejor pizza que te has comido no sé cuál de todos es el mejor te lo dejo a ti que me comentes para ti cuál es el mejor panino y esto sería todo por el día de hoy gracias por acompañarme hasta el final suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda darle like y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo bye y